El conjunto del Cruz Azul no deja de sorprender y ahora si va con todo para poder traer un nuevo refuerzo Martín Anselmi ha puesto los ojos en un viejo conocido, en un jugador que la verdad la está rompiendo dentro de este mercado de piernas y honestamente creo que va a dar todo de que hablar, hoy va a dar todo de que hablar y algunos consideran que es insólito o es insólita la contratación, más que nada porque estamos hablando de un jugador que ya es veterano no estamos hablando de un jugador joven ni un chamaquito ni nada por el estilo sin embargo los números de este futbolista son muy buenos por eso es que Iván Alonso y Martín Anselmi están tratando de negociar el problema es la relación que tiene o que tuvo o la relación frustrada que hay entre Iván Alonso y Grupo Pachuca ese es uno de los problemas que hay y la verdad es que si podría afectar bastante en esta próxima compra y estamos hablando precisamente del delantero venezolano Salomón Rondón el futbolista que se encuentra en el equipo del Pachuca ojo pestaña y ceja y mucha oreja brothers porque estamos hablando de un jugador que la verdad llama mucho la atención Salomón Rondón, estamos hablando de un futbolista uff, señores y señores un jugador que la sigue reventando y creo yo que esos 34 años de edad que tiene no se le notan en lo absoluto estamos hablando de un delantero nombre mano estamos hablando de un delantero que se está tragando la liga que se está tragando la liga y que está haciendo mucho con relación a Pachuca si bien es cierto hoy en día y ojo porque viene Papachuca y dijera por ahí el Pietra para enfrentar a la América viene un buen tiro viene un buen tiro entre estos dos y por eso es que el tema de Salomón Rondón sale voy a relucir porque dicen oye puta máquina no manches no manches carnal estamos hablando de un futbolista veterano un futbolista venezolano que dice este delantero pues la está rompiendo y está causando mucha euforia dentro de la liga mexicana y consideran que el delantero es uno de los es una de las apuestas es una de las apuestas para el equipo del Cruz Azul ahora aquí viene lo bueno que por cierto le acaban de dar en la torre a Tigres precisamente de manos de Salomón Rondón le acaban de dar la vuelta o sea le dieron una cátedra a Tigres y comenzaron las como se dice las comparaciones de Nico Ibañez que Nico Ibañez es otro tema Nico Ibañez es otro tema y está causando un poquito de controversia de todo lo que tú quieras pero hoy quiero decirles una cosa muy importante Salomón Rondón Salomón Rondón está demostrando el nivel competitivo con el que se requiere un delantero o sea un nivel competitivo y altamente competitivo no estamos hablando de cualquier futbolista estamos hablando de un jugador altamente competitivo de entrada les voy a decir una cosa muy importante 6 goles en Coca Champions 3 partidos 6 goles en Coca Champions 3 partidos un solo una sola asistencia 3 partidos puta máquina y dices oye pues no manches carnal o sea Salomón Rondón solito pues si Salomón Rondón solititito solititito si prácticamente se está cargando el equipo 3 goles ante Filadelfia 3 goles ante el Herediano y una asistencia ante Filadelfia para que se den una idea de lo que trae Salomón Rondón nada más si nada más para que se den una idea de lo que trae de lo que muestra de lo que ha hecho ahora ahí viene precisamente la polémica porque dicen viene la polémica viene el el problemón y dicen algunos que vamos a hacer porque viene una gran polémica 34 años de edad 34 años de edad ahora dicen dicen algunos y las malas lenguas oye es muy complicado que el conjunto de el Pachuca quiera vender lo acaban de contratar lo acaban de contratar es imposible que el equipo del Pachuca quiera vender es ilógico es una tontería que el Pachuca quiera vender hoy en día no va a querer vender no va a querer vender ¿seguros? ¿seguros que no va a querer vender? solamente porque dicen es que tiene 34 años ya no tiene mercado ¿seguros? ¿ustedes creen que los goles no importan o qué pasa? y quiero entender esa parte ¿no? porque dicen el hecho de que tenga 34 años y que esté metiendo goles dice muchos no significa nada si está metiendo goles es porque tiene el nivel para poder estar en un equipo como el conjunto del Cruz Azul no nos hagamos bolas no nos hagamos bolas entendamos que esto es negocio y al final lo que le interesa a Pachuca es poder vender y ¿sabes una cosa? hay un jugador que vale lo que cuesta ahora tiene una experiencia en Europa si bien es cierto no estamos hablando de un super jugadorazo ni nada por decirlo estamos hablando de un jugador que pasó por el Everton que bueno estuvo en China estuvo en Rusia estuvo en el Newcastle en la Premier estuvo en España Málaga Palmas si o sea tiene un buen recorrido no recuerdo si estuvo en el Westroom creo que si en el Westroom también estuvo o sea el jugador estuvo en el River ha pasado por varios equipos y honestamente los equipos han sido equipos de alta envergadura como quieran o sea aunque algunos dicen no es cierto pueden decir misa pueden hacer lo que ustedes quieran y pueden decir lo que ustedes quieran hoy yo les digo una cosa Salomón Rondón está precisamente en la órbita de varios equipos de la Liga Mexicana y seguramente van a dar mucho de que hablar y van a llamar mucho la atención van a llamar mucho la atención el Cruz Azul necesita un nuevo centro delantero la Máquina Cementera necesita un jugador con un buen perfil basta obviamente de los jugadores que al final de cuentas no funcionan el Pachuca está dispuesto a negociar de entrada Pachuca está dispuesto a negociar a lo que le interesa al grupo Pachuca es ¿sabes qué? me interesa quiero quiero vender y si Salomón Rondón es de esos futbolistas que quieren ser vendidos pues va a ser vendido va a ser vendido lo van a tratar de negociar y no importa la negociación tú piensas miren les voy a decir una cosa nada más para que ustedes se den idea Salomón Rondón en este torneo en Conga Champions lleva 6 goles 1 asistencia en 3 partidos en la liga mexicana lleva 8 goles 8 goles y 2 asistencias tiene un bueno al equipo del Pachuca le salió prácticamente gratis regalado gratitud gratuito gratuito tiene un precio o sea tiene un valor aproximadamente de un millón de dólares tiene un precio eso a la edad de 34 años de edad ahora tomando en cuenta precisamente los goles que está metiendo hoy en día dentro de la liga y que si parece ser que es un futbolista que es redituable futbolísticamente hablando consideran algunos que van a tirar la casa por la ventana por él ¿podría el Pachuca meterse alrededor de 4 millones de dólares por esta contratación? claro que sí claro que sí Pachuca sabe negociar muy bien y si ve interés en los equipos obviamente que va a tirar la casa por la ventana obviamente que van a decir ¿sabes qué? acepta la oferta vámonos con todo la actitud órale pum 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 en cortón eso es lo que van va a suceder eso es lo que van a buscar y eso es lo que van a tratar de hacer entonces el equipo del Pachuca pues no le va a quedar de otra más que vender el equipo del Cruz Azul si quiere va a hacer contrataciones y va a buscar todo lo que sea posible para poder este contratar así que honestamente creo que se vienen buenas ventas en este próximo mercado de verano buenas ventas no olvidemos que el América y el Monterrey podrían estar ahí dudo mucho que el América porque en el América si normalmente jugadores de 30 años nada más no no pero tras las necesidades que tiene el equipo pues no olvidemos que todo puede suceder tras las necesidades que tiene la plantilla y que pues podrían darse no olvidemos que todo puede darse y que pueden ocasionar cosas importantes así es que ya veremos en este próximo mercado de verano a ver cuánto es lo que compran y cuánto es lo que venden a ver